Pues sí, efectivamente, y al final la duda estaba si va a ser medio punto o un cuarto de punto debido a todas las turbulencias financieras que ha habido en estos últimos días. Pero al final, Christine Lagarde ha tomado el camino de en medio y ha decidido hacer lo que tiene que hacer. El Banco Central Europeo es el encargado de controlar la inflación, la subida de los precios, y a día de hoy está totalmente desbocada. Sobre todo la subyacente, la que más afecta a los alimentos y a la energía, que está por encima del 7%. El camino a seguir, según los expertos, a pesar de todo lo que supone las cuestiones financieras, el Banco Central ha decidido subir medio punto, ni siquiera un cuarto, medio punto entero, para poder seguir manteniendo y conteniendo esos precios que no terminan de subir y, sobre todo, que no terminan de fijarse, ni siquiera se estancan. El objetivo a alcanzar el 2%, pero todavía estábamos muy lejos y el Banco Central Europeo ha decidido dejar los problemas financieros aparte para seguir en su camino. El de controlar la inflación.